Esta casa la compra sin fortuna Esta casa la compro con amor Pa' que jueguen mis hijos con la luna Pa' que jueguen mis hijos con el sol Y yo les quiero dejar lo que no tuve Yo los quiero mirar poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios los arrullara Y un mañana distinto, ya un distinto mañana También que Dios les regalara Y yo les quiero dejar lo que no tuve Yo los quiero mirar y poco a poco crecer Y alcanzar una nube Y yo quisiera que Dios, que Dios me los arrullara Y un mañana distinto, ya un distinto mañana También que Dios les regalara Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase mi niño Duérmase mi niño